Yo tengo una visión optimista del vampiro, al no tener alma es insensible al más allá y a los conceptos de infierno y paraíso, es libre y no es un monstruo ya que tiene corazón y es atravesando su corazón como se le mata para evitar que el inmortalice a quienes ama y a quienes nunca más escaparían del cielo y del infierno justo como él Jack Surgent, el vampirólogo más conocido en la actualidad Hola, soy Valeria y me encantan las historias de terror Nuevo año, nuevos episodios, nuevas historias y nuevos monstruos En este capítulo voy a tomar a la figura más emblemática del cine o bueno, una de las más emblemáticas, el vampiro No podemos olvidar aquel ser de piel pálida con una capa negra y sus colmillos chorreando sangre Siento que es como una de las imágenes que primero vienen a la mente de cuando uno escuchó el vampiro Sin embargo, es distinto como lo ven otras culturas y otros tiempos Aunque, debo de admitir que esta vez me llené de vampirezas sin quererlo porque realmente sus historias son muy interesantes Bueno, para empezar, se debe entender que el vampiro no es un fantasma Y tampoco es un sombrero, por lo que en general el vampiro entra en una categoría entre estos dos Es un no muerto, pero tiene plena conciencia y memoria de lo que hace y de su eterna vida Ya que el vampiro no puede morir a menos que se le clave una estaca de madera en el corazón o se le exponga a la luz del sol directamente Y la forma de repelerle Ya sabemos una de las más populares que es agua bendita Ya que este ser normalmente se encuentra maldito o del lado del demonio y no puede descansar, pero tampoco puede vivir plenamente Su necesidad es implacable por sangre humana Lo hace esclavo de sus necesidades Es complejo, pero simple El rol y el simbolismo de la sangre De hecho, el primer texto que habla de un pacto de amistad inmortal se remonta hace dos mil años, en el antiguo Egipto donde un padre le da unas gotas de su propia sangre a la persona que acaba de curar a su hija que sufre de una enfermedad incurable En China, se han encontrado esqueletos de neandertales pintados de rojo A sus muertos, entonces, les daban esa sangre falsa para que no volvieran a tomar la sangre de los vivos Entonces, el simbolismo de la sangre tiene un peso muy importante en todas nuestras sociedades Es algo que nos une y es algo que incluso nos hace volver de la muerte La imagen que tanto la literatura como las películas nos han dejado entonces del vampiro nos hace creer que puede hacer cualquier cosa con su poder La imagen del vampiro rico, acaudalado que vive en su inmenso castillo rodeado de campesinos pobres a los que él exprime, literalmente es como la representación más típica de ello Al parecer, todos tenemos un poco de vampiros en nuestra sociedad ni hablar ahora en la modernidad Los primeros vampiros que me llamaron la atención son parte de América y sobre todo de la cultura mexicana los Tlahuel Puchi porque más allá de esta tradición europea durante la época precolombina existieron o incluso aún se dice que existen aún no se puede asegurar que desaparecieron estos vampiros que se cuenta que son de origen de Tlaxcala y su nombre viene del Nahual que significa saumador luminoso Se les relaciona también con los Nahuales estos seres que tienen la facultad o brujos que tienen la facultad de convertirse en animales Por lo más común los Tlahuel Puchis son mujeres que se ven comunes a la vista de cualquiera sin embargo son mujeres elegidas por los dioses que les conceden estos dones o poderes uno podría decir que don o poder podría ser este sin embargo recordemos que es una concepción muy distinta a la que tenemos ahora de el bien y el mal entonces un Nahual Puchis se entera de que es portadora de este don ya que obviamente se le considera don que los dioses se fijen en un ser humano es en su primera menstruación ahí es cuando entra en contacto con el potencial de sus poderes con el tiempo y la práctica los va desarrollando por completo hasta finalmente poder dominar la técnica de convertirse en animales de ahí que se les relacione un tanto con los Nahuales también se dice que logran tomar la forma de un animal y que también desprenden de ellas una luminosidad que advierte su presencia de ahí que se mencione de muchas personas que han visto bolas de fuego en la noche tal vez alguien lo haya visto o les hayan contado que existen estas bolas de fuego muchos testimonios aseguran verlas en las calles alejarse y acercarse y el Aztlahuelpuchi es a diferencia de lo que conocemos normalmente del vampiro que está como entre familia bueno son bastante territoriales y ellas no conviven y trabajan en grupos a diferencia también de las brujas que normalmente están en aquel ars obviamente se reconocen unas a otras aun cuando presentan su forma humana y guardan su distancia respetando obviamente el territorio de cada una pues son sumamente agresivas únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro en común que no se puede manejar en solitario y las Aguelpuchis jamás atacan a sus familiares excepto si alguno de sus familiares descubre la existencia de su verdadero ser por así decirlo entonces estas vampiresas precolombinas se alimentan de sangre humana pero sobre todo la sangre la prefieren de los niños pequeños quienes son sus víctimas predilectas y a quienes acechan en forma de animal o incluso si la situación lo pide se convierten en epilina que se filtra por las puertas y las ventanas se dice también que pueden usar poderes hipnóticos con la gente que vive a su alrededor logrando que se duerman profundamente y que puedan este volver de un sueño muy pesado cuando despiertan para tal propósito este normalmente echan un aliento bastante fétido a la cara de de los infortunados que se las topan tal como lo hace el vampiro tradicional que vemos en las películas que también tiene este poder hipnótico hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando es más frío y lluvioso el clima justo en estas épocas que aún estamos en invierno hay que tener más cuidado pues es entonces cuando más ganas tienen estas vampiresas de buscar víctimas recién nacidas una vez dormidos los bebés las tlahuelpuchi se vuelven mujeres que se chupan al infante al bebé y salen presurosas de la casa entonces cuando los papás despiertan se dan cuenta que el bebé tiene moretones en el pecho normalmente en la espalda y en el cuello a veces cuando una persona está bajo la hipnosis pierde el juicio y se aventura a caminar por donde transita sin importar donde esté y muchas veces llega a haber un suicidio entonces hay que tener bastante cuidado de toparse con estas vampiresas y sobre todo también entender que el astlahuelpuchi su poder no es transferible un poco diferencia de los vampiros que pueden convertir a alguien más en vampiro no se lo pueden pasar a nadie sin embargo a quien las asesina o quien asesina un astlahuelpuchi se convierte en una o en un astlahuelpuchi entonces hay que tener mucha consideración al momento de querer defenderse o deshacer de una de estas vampiresas o vampiros normalmente su aparición sucede entre la medianoche y las cuatro de la mañana y hay un ritual que normalmente al astlahuelpuchi preparan que es un fogón preparan un fogón en su hogar que tiene que ser de manera de madera de capulín al que agregan raíces de agave copal y hojas secas de su apatle la planta medicinal de la mujer que pues desde tiempos prehispánicos propicia el coito e induce al aborto una vez listo este fuego las mujeres caminan sobre él tres veces de norte a sur y de este a oeste después se sientan en dirección al hogar donde habitaba su víctima mientras que de su cuerpo se desprenden sus extremidades creo que también han escuchado historias de brujas que se quitan los pies o los ojos esto también va muy relacionado con este tipo de seres para poderlas ahuyentar ya que estos vampiros y vampirezas al igual que los que tenemos de manera común conocidos también tienen una forma de repelerse es colocando una cajita de agujas un cuchillo o alfileres o un trozo de metral brillante incluso unas tijeras abiertas debajo de la cuna de los bebés pues se sabe que este tipo de seres detestan el metal también se puede poner un espejo cerca de la puerta que ayuda y también una cubeta de agua repelente contra su presencia sin embargo bueno los tlaxcaltecas que son los mejores conocedores de estas vampiresas dicen que lo más efectivo para alejarlas es envolver dientes de ajo en una tortilla que se le coloque en el pecho al bebé o esparcir pedazos de cebolla alrededor de la cuna recuerden que el ajo es como uno de los repelentes más famosos contra los vampiros entonces se dice que cuando se descubría que había un atlahuelpuchi en una comunidad se le metía a juicio y se le ejecutaba se dice que la última vampiresa atlahuelpuchi de la que se ha tenido conocimiento no fue hace tanto en realidad fue en 1973 entonces está tan poco el tiempo que ha pasado que el miedo aún no desaparece entonces esto puede ser aún muy aplicable para situaciones urbanas y situaciones actuales y siguiendo con la línea de vampirezas creo que esta es una de las historias más famosas que se han escuchado y se han escrito y se han leído sobre vampirezas y rituales de sangre que supongo que tal vez algún alguien del auditorio las conozca y quien no bueno les presento a la condesa sangrienta ahora hasta el otro lado del mundo en el viejo mundo al parecer una mujer sedienta de sangre era imparable con tal de saciar su deseo es el caso de la condesa de vatori y esta condesa ha inspirado numerosas historias desde el siglo 18 y obviamente hasta la actualidad isabel vatori era un aristócrata perteneciente a una de las familias más poderosas de hungría en especial en transilvania de hecho es descendiente de plat el empalador el famoso personaje que le dio inspiración al conde drácula entonces ya se imaginarán más o menos como es su estirpe bueno ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza y de ahí viene su nombre de la condesa sangrienta dicen que alrededor de 650 mujeres fue las que asesinó con tal de poder mantenerse joven ella nació en una familia de las más antiguas y adineradas de transilvania y a diferencia algo bastante interesante de lo que era propio de la época ya que normalmente se quedaban prácticamente aunque eran nobles analfabetos y con poca educación ella recibió una muy buena educación y su cultura sobrepasaba a la mayoría de los hombres incluso era mucho más culta y adiestrada que su esposo hablaba húngaro latín y alemán ya que su esposo era bastante analfabeta de hecho la casaron a los 15 años con el varón Francisco Nadasdi este joven conde no estaba por lo regular mucho tiempo en el castillo ya que en estos tiempos eran tiempos muy convulsos había guerras con con los alemanes entonces había como toda esta disputa por lo que él duró como cerca de 8 años fuera de casa y siguiendo la tradición familiar junto con su buen familiar Vlad el empalador él seguía la tradición de empalar a sus adversarios incluso él decidió quedarse con el apellido Batori que es el de su esposa ya que era muchísimo más poderoso e importante que el de él entonces podemos ver el peso y el poder que tenían en esos tiempos de hecho su apodo era el caballero negro de Inbría entonces imagínense el miedo que se le tenía entonces esta pareja Batori de hecho decían que intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes que de hecho era algo bastante normal entre los nobles de Europa del Este y de esta época tuvieron cuatro hijos por lo que parecían una pareja aristócrata frívola pero como cualquiera de su época sin embargo a la edad de 44 años Isabel queda viuda ya que su esposo muere hay tres versiones de hecho una dicen que es una enfermedad adquirida en batalla otra es de un apuñalamiento por parte de una prostituta a la que no quería pagarle y una tercera que es como la más descabellada pero no imposible es que la misma Batori lo mandó a envenenar a pesar de que ella estaba muy lejos pero que era como la forma más fácil de deshacerse de él a partir de este momento la condesa Batori digamos que enloquece o sus sus crímenes y su deseo de causar dolor se volvieron como exacerbados era demasiado para empezar nunca se llevó bien con su suegra entonces la despidió del castillo junto con el resto de su parentela y a las sirvientas que ellos habían protegido hasta ese momento las llevó al sótano y ahí recibieron castigos que según la condesa Batori estas sirvientas merecían por haber sido protegidas de la familia de su suegra también se dice que todo esto empieza porque ella a sus 44 años en aquel tiempo ya se le consideraba pues una mujer vieja entonces ella no quería envejecer quería ser siempre joven y bella entonces se dice que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven porque hay una leyenda que cuenta que la condesa Batori pasó por un pueblo y vio a una anciana de la cual se burló y la anciana la maldice diciéndole que ella también envejecerá y se verá como ella algún día entonces a partir de ahí ella se obsesionó por no querer envejecer entonces empiezan a desaparecer jovencitas empiezan a desaparecer muchas criadas empieza a desaparecer una cantidad muy considerable de niñas y jóvenes entonces el pueblo se empieza a preguntar qué está pasando entonces el primo de la condesa Batori que de hecho con el que no se llevaba bien llega con una orden de supervisión del castillo un 30 de diciembre de 1610 no había quien la pudiera defender no tenía ejército no tenía nada así que no hubo una gran oposición ni nadie que lo recibiera entonces cuando entran al castillo lo primero que ven es a una sirvienta en el centro del patio en estado agónico debido a la gran paliza que le habían fracturado todos los huesos de la cadera esto era corriente como ya les había dicho era bastante común que se les castigara a los sirvientes por lo que no llamó tanto la atención pero cuando entran al interior se encuentran a una chica desangrada en el salón y a otra que aún estaba viva que le habían agujerado todo el cuerpo y en la mazmorra encontraron una docena de chicas que todavía respiraban algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas también era común que se hicieran sangrías pero este tipo de sangrías eran como un exceso entonces debajo del castillo ya que realizan el cateo completo encuentran el cuerpo de cincuantas muchachas más en el diario de la condesa vatori en el que contaba día a día sus víctimas con lujo de detalles se llega a sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de seis años por todas partes había toneladas de ceniza y acerrín usados normalmente para secar la sangre que bueno chorreaba pues ahora sí que por ríos en aquel lugar debido a esto todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y siempre había un tenue olor a putrefacción y sangre seca ese olor a sangre que es muy específico y ferroso creo que muchos podemos percibirlo se decía que mientras su esposo estaba afuera ella mantenía relaciones sexuales con sus sirvientes de ambos sexos y también que tenía durante estas relaciones tenía como ciertos accesos salvajes y solía morder a las jóvenes con las que tuviera su relación todo esto ya después de que se le se le encarcela y se le empieza a enjuiciar y empiezan a querer saber cómo es que se desencadenó toda esta locura dicen que por más o menos en 1604 un día anormal una sirvienta le dio un tirón involuntario de pelos mientras la estaba peinando entonces la condesa Batori muy enojada le da una bofetada lo que le hace sangrar la nariz a la doncella y al momento de que la sangre salpicó la piel de la condesa Batori según ella explicaba le pareció que donde había caído la sangre desapareció en sus arrugas y su piel se volvía joven entonces la condesa a partir de aquí se fascinó por por esa obtención de juventud y se dio cuenta que esta era como su forma de mantenerse por siempre joven también tenía sus allegados y sus brujas y sus sirvientes en los cuales uno de sus más allegados era Torco su mayordomo y Dorotía que eran también como su ama de llaves entonces estos dos secuaces por así mencionarlos degollaron a la muchacha y luego llenaron una tina con su sangre en la cual la condesa Batori se bañó y que al menos se embarró todo el cuerpo y luego bebió un poco de la sangre porque ella aseguraba que con eso iba a poder recuperar su juventud también estos dos secuaces junto con otro otro grupo de sirvientes se dedicaron a proveerle de estas jovencitas que no pasaban de los 17 años normalmente quería niñas entre 9 y 16 años y ella quería como mantener las apariencias porque era una mujer poderosa era una mujer aristocrática entonces ella había convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos normales pero la cifra subió demasiado tan repentinamente que empezó a despertar dudas había demasiada muerte de chicas por causas misteriosas y desconocidas así que ella lo amenazó a él para que se callasen y también empezó a hacer entierros en secreto de todos los cuerpos de ahí que encontraron tantos cuerpos en el castillo esta fue al menos la versión que dio el pastor cuando la denunciaron oficialmente ante el rey Matías de Hungría entonces él principalmente quería enjuiciarla y encarcelarla porque presentaba como un poder local demasiado dominante y porque no lo apoyaba durante la guerra esa es una de las versiones que también dicen que es un intento de desprestigio para la conde Sabatori sin embargo hay como más testimonios que tal vez no la puedan salvar tanto de hecho más adelante otro de los errores que pues pusieron muy en evidencia todo lo que estaba era de que ella también tomó la costumbre de quemar los genitales de algunas sirvientas con velas o carbones o hierros al rojo vivo por su pura diversión y también generalizó la práctica de beber sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas en los hombros o en los pechos como un buen vampiro lo haría para estas cuestiones se apoyaba mucho de su ama de llaves Dorotia que aunque ella era una mujer mayor era una mujer bastante corpulenta entonces comienza a quedarse la condesa Batori sin sirvientas por lo que ya no puede acceder tan fácilmente a las niñas de escasos recursos a las niñas pobres a las niñas campesinas por lo que cometió el error que haría que la descubrieran que fue comenzar a tomar niñas y adolescentes de familias buenas y respetables para educarlas y que le hicieran buena compañía según esto entonces como algunas de ellas comenzaron a morirse muy pronto por causas misteriosas lo cual pues no era raro en aquella época pero era demasiado elevada la tasa de muertes que estaban pasando entonces estas hijas de aristócratas empezaron a ser buscadas y ahora siguieron como consideradas como muertes importantes una de las brujas con las que había consultado la condesa Batori era la bruja Ana Darbulia que le había prevenido de que nunca tomara niñas nobles pero la condesa Batori nunca le hizo caso fue su amiga Esri Majorova una viuda de un rico granjero que vivía cerca de esta localidad quien la convenció de que no pasara ya nada si tomaba niñas nobles entonces después de todos estos cuerpos que se ocultaron y todos estos asesinatos que se realizaron y que por fin se le arrestó y se le enjuició según la investigación del conde Torso que era su primo con el que no se llevaba bien después de encontrar a muchas muchachas torturadas y mutiladas en el castillo y en 1602 inicia el juicio de la condesa Batori la cual siempre se negó a declararse inocente o culpable y nunca compareció bueno sobre todo respaldándose a sus derechos nobiliarios ya que era una mujer muy poderosa quienes sí lo hicieron y fue a la fuerza fue su mayordomo y su ama de llaves a quienes él aceptó que mínimo había secuestrado a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años y que a 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo entonces en la sentencia también fueron declaradas culpables las amigas de la condesa Batori por brujería también de asesinato y cooperación a excepción también de las brujas todos fueron decapitados y sus cadáveres quemados sin embargo a las brujas que eran las amigas y consejeras de la condesa Batori Dorotea Elena y Pirozka les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo ya que decían que esto se lo merecían por haberlos empapado en sangre de cristianos y las quemaron vivas también otra burguesa de la zona que también había sido acusada de cooperación también fue ejecutada y Catrina una sirvienta ayudante de la condesa Batori ella por petición expresa de una superviviente la dejaron viva pero le dieron 100 latigazos y por último como la ley impedía que la condesa Batori fuese procesada lo que hicieron fue encerrarla en su castillo y después de encerrarla en su castillo y encerrarla en sus aposentos los salvallines cerraron puertas y ventanas de que a Calicanto y le dejaron solo un pequeño orificio para pasar la comida entonces por fin este ya que el rey Matías quería su cabeza se dieron cuenta de que por sus títulos nobiliarios era imposible entonces fue condenada a cadena perpetua en confinamiento en solitario entonces en 1614 ella a los 55 años dicta testamento y últimas voluntades y en 21 de agosto de este mismo año la encontraron muerta después de cuatro largos años encerrada sin ni siquiera ver la luz del sol pensaron que se iba a enterrar en el cementerio local pero el pueblo se negó entonces lo único que pudieron hacer fue enterrar en la cripta familiar de los Batori que según se dice se encuentra al noreste de Hungría pero la cual se desconoce hoy en día hay muchas historias que se han escrito y relatado sobre la famosa condesa sangrienta pero quien en español y quien la poetizó es Alejandra Pizarnik y de quien les recomiendo ampliamente su versión de esta historia por último ya después que pasamos por México y nos fuimos hasta Transilvania y ahora regresamos de nuevo en esta relación Europa-América hay un caso también muy especial sobre vampiros de Nuevo Orleans se dice que lo que es Transilvania para Europa es Nuevo Orleans para Estados Unidos o bueno para América porque ya que además de que hay vudu y de los fantasmas se dice que en la ciudad de Nuevo Orleans habitan vampiros que llegaron ocultos en los barcos europeos de los primeros colonizadores hay toda una aura de misterio que envuelve de los cementerios de Nuevo Orleans que pues en parte se puede explicar por esta creencia también dicen que hay una tradición de sus habitantes de no separarse de los cuerpos de sus muertos ni un solo instante hasta el entierro porque se dice que es para garantizar que los difuntos no se vayan a levantar de sus tumbas dentro de estas razones reales o históricas es que se basan muchos creyentes de los vampiros de Nuevo Orleans que también mucho tiempo después hubo unos misteriosos asesinatos que al parecer nueve personas en 1984 las encontraron con la garganta destrozada y sin sangre en el cuerpo entonces al parecer estos vampiros tienen más de 300 años habitando esta ciudad ya que en Nueva Orleans cumplió en el 2018 sus 300 años de fundación todo esto se desarrolla en el famoso convento de Charter Street que es uno de los edificios más antiguos que de hecho aún se encuentra en pie en el histórico barrio francés muchos creen que este fue el primer hogar de los vampiros migrantes por así decirlo se dice que estos seres se cansaron del viejo mundo y se guardaron en los barcos donde viajaban jóvenes mujeres que se casarían con los colonos y ayudarían a poblar las nuevas tierras entonces partieron de Francia a Nueva Orleans y a estas chicas que llegaron en estos barcos se les conoce como las niñas del ataúd resulta que en 1717 Jean-Baptiste Lamont Sire de Bienville que era el gobernador de la colonia francesa de Luisiana pidió permiso para fundar una nueva ciudad en la desembocadura del río Mississippi la que se encontraba por la tribu Chitamachi y que pronto esta ciudad se volvería un punto de ruta comercial para todas las colonias francesas por lo que decidió llamarla La Nouvelle La Un o New Orleans entonces para 1719 el asentamiento había crecido mucho lo suficiente incluso contra las inclemencias de la naturaleza ustedes saben que esta ciudad tiende a sufrir inundaciones huracanes calor humedad de todo por lo que la fundación de este asentamiento solo constaba de un rectángulo de 11 por 7 cuadras entonces muy al estilo del barrio francés sin embargo este asentamiento estaba lleno de soldados esclavos cazadores de pieles mineros jugadores y nativos por lo que su población no era como precisamente la más élite y aparte de que hubo un gran exilio de población carcelaria por lo que la ciudad quedó bastante abandonada entonces para 1721 convencieron a granjeros alemanes de que poblaran esta parte del río y ayudaron a proveer estabilidad para este territorio pero pues un hombre solo no lo era todo entonces necesitaban familias que se establecieran y dieran una mejor imagen para que los inversores extranjeros tuvieran como un deseo mayor de querer apostarle a esta nueva ciudad por desgracia estaba muy rústica este asentamiento no había hospitales donde atender a las familias y principalmente no había mujeres con las cuales casarse por lo que en 1726 el gobierno el gobierno francés le pidió a Luis XV quien le pidió a las monjas ursulinas que viajaran a Nueva Orleans con la misión de proporcionarle una educación sólida a las mujeres destinadas a casarse para construir familias y ayudar a civilizar la ciudad por fin que pareciera una ciudad de bien entonces llegaron 12 monjas ursulinas en un barco llamado Nula Giralda que fundaron la Academia de la Lilies Alineación de la Tierra que hasta la fecha es la escuela católica para niñas más antigua de Estados Unidos y que de hecho sigue en funcionamiento y también fundaron un orfanato y un hospital en el cual se atendieron epidemias como la fiebre amarilla y la malaria incluso dicen que las ursulinas salvaron con sus oraciones a la ciudad tanto en 1794 otro de un incendio que estaba a punto de quemar su convento pero que repentinamente el aire cambió de rumbo y alejó las llamas y en 1815 cuando los locales derrotaron a los británicos entonces entre 1748 y 1752 se construyó este famoso edificio el Chart de Chartres Street que es su convento sin embargo dicen que pues detrás de estas paredes fue el primer hogar de los vampiros y que incluso los ataúdoes aún podrían encontrarse en el ático de este convento que de hecho no tiene acceso al público entonces primero llegaron 6 mujeres conocidas como las Nefi Amaoria o el propósito de los bulgaricos del matrimonio que se empleaba desde 1632 hasta 1663 entonces alrededor de como 800 mujeres habían sido enviadas a América hasta 1728 enviaron un barco con jóvenes las que llamaron las chicas de ataúd pedían normalmente para poder tú enlistarte hacia el nuevo mundo tenías que ser una chica católica y de buena moral sin embargo no todas eran como de la mejor clase ya que muchas eran huérfanas y otras eran vendidas como saldo de una deuda y pocas eran de familia adinerada para ser sinceros lo que llama la atención es que cada una de estas jóvenes traía consigo un pequeño baúl que normalmente les daba el gobierno lleno de ropa y cosas que necesitarían para su nueva vida y otros decían que contenía una gota entonces estos baúles deberían de mantenerse cerrados hasta el día que se casaran sin embargo hay otra versión se dice que hubo un grupo de niñas que llegaron pero sus baúles no eran igual a los de las jóvenes que habían llegado previamente sino que estos baúles parecían ataúdes y eran más grandes y pesados las monjas al momento de recibirla les dijeron que pusieran sus baúles en el ático cuando las monjas superiores decidieron después de cierto tiempo abrir uno de estos baúles se muertos y vacíos el pánico creció entre las ursulinas ya que se dieron cuenta que ninguno de los ataúdes que las jóvenes traían contenía pertenencia alguna todos estaban vacíos por lo que llegaron a la conclusión de que estas jóvenes habían traído vampiros al nuevo mundo los cuales se escondían durante el día en el ático y por las noches salían por las ventanas para deambular que se realizara una bendición especial en el convento para evitar que los vampiros que se encontraban fuera de sus ataúdes pudieran volver al amanecer las ventanas del ático se cerraron con tornillos benditos incluso se afirma que las mismas jóvenes que llegaron eran vampiros y que cuando sus actividades llamaron la atención en Francia decidieron huir a América se dice que cuando llegaron se que por eso tosían sangre entre 1918 y 1934 el arzobispo tuvo varios esfuerzos por disipar como la intención que tenían todo el pueblo en este tipo de vampiros por lo que mandó pedir reforzar las ventanas con 8000 tornillos benditos actualmente el edificio sirve para la arquidiócesis católica local y para archivo de documentos muchos dicen que si pasas por el edificio de noche puedes sentir ojos mirándote desde las ventanas del tercer piso hay un testimonio de una hermana ursulina de 23 años que en 1727 llamada Mary Madeleine Hazard escribió el diablo tiene un gran imperio aquí no solo el libertinaje la mala fe y todos los demás vicios se miran aquí más que cualquiera en otro lugar sino que lo hacen con la abundancia y 300 años después esas voces siguen sonando espero que hayan disfrutado tanto como yo estas historias les deseo un buen día una buena tarde una buena noche y sobre todo un buen morir bye un buen día Gracias por ver el video.